CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE Creo que tú no te has ido, vení, de este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE Pero que lindo y bueno baila usted CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE 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 Así lo bailare Mi moreme, mi moreme, mi moreme Pero suficiente El mundo no lo olvidas Tampoco me olvidaré El mundo lo olvidas Pero yo tampoco me olvidaré Pero que bueno lo bella UTE Pero que bueno lo que sientas CASTELLANO QUE BUENO BAILE A UTE Ya vamos a escuchar los trombones como dice Como dice Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Aflojo un ratitito pero volví Castellano que bueno bailante Me cantaré un poco con felicidad Castellano que bueno bailante Eso tiene que ser así Para que se perdí Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Oye lo como todo Carrego Kadri Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante That looks like a nice beach ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!